Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Buscaba aún así, y por fin te conseguí Conchistaba aún así, y ya no quiero a nadie más Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así, desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, buscaba aún así y por fin te conseguí. ¡Gracias por ver el video!